Mi nombre es Cristina Fernández Crespo, soy asesora financiera para emprendedores, profesora en distintos cursos de posgrado y máster de finanzas, riesgos, liderazgo, calidad, etc. Y he trabajado más de 25 años en finanzas, 15 liderando equipos los últimos 7 como directora financiera. Además, soy coach, ejecutiva y de equipos. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés.biz para daros apoyo a todos y a todas vosotras en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar que hará menos de 20 minutos sobre fiscalidad básica, conceptos muy sencillos para que entendáis desde cualquier nivel, y las medidas urgentes que están publicándose estos días y que tengan que ver con la fiscalidad. Comenzamos. Este seminario nos va a servir para entender de manera sencilla los principales impuestos que aplican a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes y a los autónomos. Qué sentido tienen, cuál es su impacto, cuál es el calendario, cuándo hay que presentarlos, y principales medidas relacionadas por estas medidas urgentes del COVID-19 del plan de emergencia 2020 del 2020, que se han publicado en marzo. Vamos a diferenciarlo en estos dos puntos. Por una parte los impuestos y por otro esas últimas medidas urgentes que, por otro lado, pueden cambiar cada semana. Y es importante consultarlas para estar completamente actualizados. Todos los impuestos que afectan a las pymes y a los autónomos los podemos encontrar, y de ahí la actualización, por si va cambiando las leyes, por ejemplo, en la página de la Agencia Tributaria Española, AEAT. Existen distintos varios tipos y familias, y con ellos modelos diferentes. Como grandes familias que nos pueden afectar, tenemos por un lado el IVA. Como sabéis, es el impuesto al valor añadido. ¿Qué significa esto? Pues que en la cadena se va a ir añadiendo un margen, y sobre ese va a ser sobre el que se acabe pagando el IVA. Y para la empresa va a ser un efecto neutro. ¿Por qué? Porque vamos a pagar el impuesto soportado en las facturas de nuestros proveedores, pero es deducible, y lo vamos a repercutir al cliente. Y será el impuesto de vengado, pero será el cliente final el que acabe pagando ese impuesto. Entonces, nosotros vamos a ser simples tesoreros que recaudamos el IVA y se lo entregamos a Hacienda. Este impuesto, sobre todo para pequeñas empresas, va a ser una tributación trimestral, tanto para pymes como autónomos. Si fuéramos gran empresa, podríamos tributar de manera mensual. Vamos a pasar ya al siguiente impuesto. Luego veremos qué modelo le afecta a cada uno y cuándo se presenta. El impuesto sobre beneficio. El impuesto es un impuesto para sociedades, o sea, este lo tienen que presentar los autónomos, pero sí las pymes o asociaciones o comunidades que no estén exentos. O sea, ¿qué es para empresas? ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues serán los ingresos menos los gastos. Y aquí es muy importante destacar que es sin IVA. La facturación y los ingresos serán sin IVA y los gastos igualmente. Y por tanto, el beneficio que nos resulte también será sin IVA. Este impuesto se declara en manual anual. Si cerramos nuestro ejercicio el 31 de diciembre, lo tendremos que presentar 6 meses después y de ahí tendremos 25 días. Así que resultará el 25 de julio. Ahora, el 25 de julio del 2020, presentaremos todo el impuesto relacionado con el 2019 sobre el beneficio que tuviéramos en este pasado ejercicio. Este impuesto también tiene pagos fraccionados. Quiere decir que si hemos tenido que... Que has tenido la cuota positiva y hemos tenido que pagar impuesto, luego durante el año tendremos que realizar pagos fraccionados. Ahora veremos el calendario. ¿Qué consistirán en el 18% de lo que nos salió a pagar? Otro impuesto bastante importante, tanto para empresas como para los autónomos, es el IRPF, que es el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y sobre todo, afecta a las empresas por las retenciones. El beneficio se tributará en el impuesto que hemos explicado antes, pero si nos viene un autónomo que realice una actividad profesional como servicio, tendremos que retenerle e ingresar en la hacienda esa retención. Que variará del 7% o el 15%. El 7% si está en los dos primeros años o el 15% que es el tipo general. De hecho, la factura ya tendría que venir reducida con ese importe. Y nosotros ingresaremos ese importe en hacienda. Igualmente haremos de tesoreros. Y en vez de pagarle este dinero al tercero que hemos contratado, se lo pagaremos a hacienda trimestralmente. Y luego hay otra serie de impuestos que son, no sé, o no impuestos, ya más bien tasas locales, nacionales. Y hay otras obligaciones censales, que ahora veremos sus modelos. Estas obligaciones son cuando nos constituimos o queremos dar alguna alta o baja de actividad o ponernos en el régimen de operaciones intracomunitarias, etc. Vamos a ver los distintos modelos y comentamos cuándo son los plazos. Así, a modo simplificado, porque hay más, pero pienso que este abanico es el que más nos puede afectar a las pymes y a los autónomos, sería en el IVA el 303. El modelo 303 es muy sencillo. Si no tenemos operaciones complicadas, y si no, pues habrá una línea para separarlas. Se presenta trimestralmente y esto quiere decir que lo haremos en los 20 primeros días pasado el trimestre. Así que la siguiente que tendremos que presentar será el 303 del primer trimestre de enero a marzo y lo presentaremos el 20 de abril. Y así sucesivamente. Si acaso en enero nos dan un poco más de plazo. Pero siempre conviene tenerlo preparado más un poco antes, sobre el día 15, así también podemos domiciliar los pagos. Y si hay algún problema tenemos tiempo de reaccionar. Luego, todos los modelos que acaben en 90 suelen ser informativos. Y en este caso, de manera anual, tenemos que presentar el 390, que recogerá solamente, no sale a pagar ni a devolver ni nada, recogerá solamente la información de todas las operaciones que no han soportado y repercutido que hemos tenido durante el año. Y lo presentamos también haciendo en las mismas plazas, en enero hasta el día 30. Aparte, podemos tener el 349, que es de operaciones intracomunitarias, o el 347, que se presenta un poco más tarde, en febrero, si con algún proveedor o con algún cliente, con uno único, hemos tenido operaciones por encima de 3.005 euros, con 0.6, y va incluido. Entonces, también será un impuesto, un modelo, digamos, un modelo informativo que presentaremos a final de año con la información, en este caso, de todo el 2019. Pasemos ya al impuesto sobre beneficio. Este impuesto que hemos comentado, que presentaríamos en el 25 de julio, lo haríamos con el modelo 200. Y nos pedirán todo el detalle de nuestra cuenta de resultados, de ingresos, de gastos, y también el balance, si tenemos existencias, clientes, banco, etc. Además, y como hemos comentado, tendremos que presentar el 202, si nos salió el año pasado, a pagar. Lo calcularemos con el 18%. Si no somos una gran empresa, pues entonces podremos hacer una estimación directa, o nosotros mismos si queremos. Si no, lo más sencillo es 18% sobre la cuota del impuesto anterior que saliera en el modelo de 200. Y este lo vamos a presentar en octubre, el 20 de octubre. Ojo, lo vamos a presentar el 20 de diciembre, porque este cambia un poco con lo de trimestral. Y ahora, por ejemplo, el 20 de abril. Pasemos ya al IRPF. El IRPF tiene muchos modelos. He traído los más significativos. Por ejemplo, del que hablábamos de las retenciones que tenemos que retener a autónomos o personas físicas en actividad profesional, sería el 111. El 115 también se puede utilizar para alquileres. Y luego puede haber otros como de intereses, que son otros modelos, capital nobiliario. Toda esa información para ampliar pueden conseguirla en AEAT. Tendremos el modelo 190. Como acaba en 90, nos indica que es el informativo de todo el IRPF que habremos estado reteniendo durante el año. y lo presentaremos también en enero. Si somos autónomos, y aquí ya no presentamos impuestos sobre beneficio ni sociedades, sino que presentamos el 130, que es el IRPF, si estamos en estimación directa. Si estamos en módulos, presentaremos el modelo 131. Y luego puede haber otros como los que hemos comentado como para el censo, que sería el modelo 036, si son actividades más complicadas y completas o somos empresa. O el 037, si no hacemos operaciones intracomunitarias, si tenemos operaciones sencillas, es una manera rápida de darnos de alta. Y ahí comentaremos nuestras actividades, comentaremos si estamos sujetos a impuestos sobre beneficios, si retenemos distintos epígrafes de los distintos productos o servicios que vendemos, de qué tipo son. Todo eso lo consignaremos en el 036 o 037. Quería ya terminar con esta segunda parte, cobra especial peso ahora en estos momentos difíciles del COVID-19. y por eso se han aprobado muchas medidas y algunas de ellas, algunos reales decretos como los que os traigo aquí, que afectan directamente a lo que son los impuestos, plazos, etc. Si quieren ampliar, la información la tienen en el Real Decreto Ley del 7 barra 2020 o Real Decreto Ley 8 de 2020. Los dos son de marzo, de finales de marzo. En ellos nos están comentando siempre, ya en unas dudas recurrentes. Hay que presentar los impuestos en fecha. En la misma fecha no ha habido de momento, pues esto puede cambiar, no ha habido de momento ningún aplazamiento. Para el trimestre 1, por tanto, se presentarán el 20 de abril, por ejemplo, el modelo 111, el 115 de IRPF, todos los que empiezan por 1 es IRPF, el modelo 202, los que empiezan por 2 es el impuesto social, si tenemos que hacer pagos fraccionados o el modelo 303, que es de IVA, tanto si somos autónomos o pymes. Y además, a partir del 1 de abril ya estará abierto el periodo de IRPF anual para personas físicas. ¿Cuáles son entonces las novedades? Pues que podemos aplazar pagos y esto ha sido una medida excepcional, una de las medidas urgentes, hasta un máximo de 6 meses y durante los 3 primeros no vamos a pagar ni intereses y si queremos no pagamos deuda. pero a partir del tercer mes vamos a tener intereses, aunque son más reducidos de lo normal que se venían aplicando. Entonces, un autónomo, una pyme, se puede acoger a pagarlo durante los siguientes 3 meses sin recargo alguno. Ahora sí, hay unos requisitos que son que el volumen de operaciones no supere los 6 millones de euros y que el importe máximo a plazar sea de 30.000 euros.